En el transcurso de este mes estamos entregando la semilla para aquellos que interese desarrollar una huerta ya sea en su casa o en algún terreno que consigan, mayormente para autoconsumo, pero muchos también lo hacen para producir algún excedente para la venta, así el menudeo, ¿no es cierto? Ahora estamos en una época, en un mes propicio acá en Villa María para la siembra de otoño, en lo que atañe a la huerta familiar, ¿no es cierto? Y todos los años nosotros desarrollamos dos campañas, una ahora en otoño, en el mes de marzo, y la siguiente en primavera, en el mes de septiembre. En el mes de otoño viene todo un paquete con un surtido de 14 especies, incluyen un paquete de flores con todo tipo de hortalizas de estación, desde cebolla que es de cabeza, ¿no es cierto?, para hacer almácigo y trasplantar, hasta, bueno, la popular lechuga, acelgas, achicorias, y también el paquete siempre incluye dos legumbres de invierno, que son las arvejas y las habas. El tema de las flores tiene incidencia e importancia en lo que hace a promover el control biológico natural de plagas. ¿Los interesados pueden llegarse aquí al INTA a retirarse de millas? Pueden llegarse al INTA, los que estén acá en Villa María o en la zona, sí, en nuestro oficio, acá en nuestra agencia de calle Tucumán, 1367, los días hábiles de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Y bueno, y tenemos también otra opción ahora a partir de la semana que viene, hemos articulado con la Municipalidad de Villa María a través de los 8 municercas. Entonces empezamos el próximo martes 28, así una recorrida por cada uno de esos municercas, a los fines de terminar entre la semana que viene y la otra, toda una vuelta para que, bueno, más vecinos y realmente llegue a todos los barrios, a toda la gente de la ciudad, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.